Diva Salvaje, una lucha que esperabas mano a mano, se integró el Toro Negro Junior, se lleva la victoria, pero salen los tres con un reto de cabelleras. Sí, pues como ya lo dijiste, estaba pactado, un mano a mano, digno yo creo, lo pienso y así es, con Corsario Negro Junior, muy buen luchador, siempre lo he dicho, iba a ser para mí un orgullo enfrentarlo de mano a mano, pero pues, desgraciada o afortunadamente de último llegó este Toro Negro, como lo dices, pidiendo la oportunidad, se hizo un 3-way dance, creo que tenía yo bajo control la situación, si tú lo viste, si te diste cuenta, pero pues intervino en Toro Negro, yo creo que, como lo dijo Corsario, fue una manera mal de ganar, de demostrar su calidad luchística, sus medios. Entonces, quedó pactado el 3-way dance para el aniversario de WMC, si mal no recuerdo, 20 de agosto creo, dijeron, va a ser un triangular de cabelleras, Corsario Negro, Toro Negro y su servidor Diva Salvaje. ¿Y dos los dos muy difíciles? Pues sí, es difícil, porque lo viste ahorita, los 3 estamos con todos, o sea, el objetivo de uno es ganar, ¿no?, de salir con la victoria, pero pues, desgraciadamente, te digo, se intercaló Toro Negro y pues ahora, a ver de qué cuero sale más Correa, ¿no?, si es muy chingón, si tiene recursos, pues ahí lo vamos a estar enfrentando, Corsario Negro, un servidor, Toro Negro, te esperamos y espero que ahora sí muestres tus recursos, no ganes a la mala como lo hiciste acá. A ustedes.